Tutorial de uso del calendario de Canvas Canvas te provee un calendario en el cual podrás ver las fechas pautadas para entregar las tareas, foros y tomar los exámenes. Además, puedes añadir a tu calendario tus eventos personales y recordatorios. Puedes visualizar tu calendario según tu preferencia pulsando cualquiera de las siguientes opciones, Semana, Mes, Agenda y Programador. En la barra lateral de la derecha, puedes activar y desactivar los eventos suscritos a tu calendario. Para hacerlo, pulsa el cuadrado ubicado al principio del nombre del curso. Este cuadrado se activará con un color que luego podrás cambiar pulsando los puntos suspensivos ubicados al final. Observa que tendrás un calendario personal con tu nombre en el que podrás guardar recordatorios personales entre otros eventos. También notarás que los eventos marcados en tu calendario utilizan el mismo color que tenga el curso. De esta manera, podrás distinguir los eventos que pertenecen a un curso en particular. Para añadir un evento nuevo a tu calendario, oprime el signo de suma que aparece en la parte superior del calendario. Aparecerá una ventana nueva donde tendrás que llenar la información que se te pide. Una vez crees el evento, aparecerá colocado en tu calendario utilizando el color predeterminado para tus eventos. Es importante recordar que Canvas solo te permite mostrar un máximo de 10 calendarios a la vez.